La popularidad de Ángela Aguilar no parece estar exenta de polémica. A pesar de su éxito en la música y su relación con el cantante Christian Noddle, hay un sector del público que sigue sin aceptar su romance. Recientemente, la joven cantante subió un video a sus redes sociales con la pregunta, ¿siempre ha sido así?, a lo que recibió una respuesta contundente, así de segunda opción. Los comentarios negativos y crueles no se hicieron esperar. Muchos insinuaron que Ángela Aguilar fue la tercera en discordia en la relación entre Noddle y la cantante argentina Casu. Los comentarios, llenos de burlas y sarcasmo, fueron tan fuertes que Aguilar tuvo que restringirlos. Sin embargo, los usuarios de TikTok siempre encuentran la manera de guardar y difundir este tipo de contenido, generando más repercusión en las redes sociales. El video con los comentarios capturados ya cuenta con casi 240 mil reproducciones y esto plantea la pregunta de si el amor de Ángela Aguilar por Christian Noddle puede afectar su carrera. No es la primera vez que la joven se ve envuelta en polémicas, ya que anteriormente desató críticas al declarar que era mitad argentina, lo que provocó el rechazo de algunos mexicanos. Sin embargo, Ángela ha dejado claro que prefiere ser honesta y auténtica, aunque eso signifique incomodar a algunos. Su valentía y determinación son innegables, en medio de la polémica, otras noticias empiezan a surgir. La famosa presentadora Paola Bañuelos revela la verdadera causa de su muerte, mientras que otro conductor arremete duramente contra Ángela Aguilar llamándola mocosa y criticando su relación con Noddle. Mientras tanto, Ángela sigue presumiendo su amor por el cantante mediante encuentros con su familia, mientras que Belinda también parece tener su propia vida amorosa bien acompañada. La vida de Ángela Aguilar sigue siendo noticia, y a pesar de los haters y los escándalos, ella sigue adelante siendo fiel a sí misma y a su relación con Christian Noddle. Queda por ver cómo afectarán estas controversias a su carrera y cómo manejará los comentarios negativos en el futuro.